En el fornite vamos a ver que hay de nuevo co... Que fa, me voy Ay, miren, me invito a ocultar a mí No se puede... Solo para eso Solo para eso Oye, Fasequiliar o algo así Me contaron por ahí Y me llevo una notificación de quisecito no directo Mira, ahora estoy haciendo algo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Me coge el video, no alcanza Voy a jugar en un... Ah, ya, entonces me matan, me salgo, ¿vale? Ya, bro... No, salgo ahí porque Debo recoger los datos No Me matan, me salgo Y para... Para que se escuchen mejor No 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 que loco que loco dejame este lado dejame este lado dejame este lado ratón que ratón mi compañero gente me la estoy jugando mucho porque esta escopeta la que estoy ocupando ahora no me gusta de nada la jugada la jugada la jugada no mata fue por mi madre la jugada no mata no la jugada no mata chico 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 Ay, los dos cubre pistola Joder Necesito un cargador mejor y no estoy acá porque, gente, estoy arriba de un órgano, o sea, de un piano y me duele un montón la pierna. No, 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 no. Gente, tendría que subir la sensibilidad porque ya tengo muy bajita. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡ joder, Chawler! mesure來 monumental ¡Oh, Chawler! ¡Ay! ¡Pero compañ ... ¿Qué onda? Ay, pero que idiota Soy... Idiota Gente, no se lo cargaba No se lo cargaba ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No se lo cargaba Uy, este aquí está guapitona Uy, chon Música Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.